La verdad que estamos acá, José, nos vuela una mosca. Yokeados estamos, la verdad que totalmente conmovidos con esta historia porque no podemos salir de nuestro asombro, de todas las atrocidades que le tocó vivir a Verónica. Mirá Flor, si me permitís una apreciación después de todo el testimonio que ahí le mando un beso a Verito, lo estoy viendo en pantalla de todo lo que contó ella, a mí me hacía acordar a la película muy conocida Sueños de libertad, donde el actor al final pasa por una suerte de cosas horribles con tal de tratar de escapar y salvando las distancias. Esa es la situación en la que está Vero hoy. Yo observaba tu cara, Flor, de asombro, de espanto, de crueldad y sobre todo cuando Vero trata de contar todo en un orden cronológico que le es totalmente imposible, totalmente imposible, por el estado en el que se encuentra. A mí me llevó Flor, y esto te lo digo con total honestidad, una semana llegar a darme cuenta que en Mendoza la denuncia había sido por amenazas con arma de fuego. Dentro de esa semana, ustedes no se imaginan lo difícil que fue tratar de hacerle recordar a Verito lo que dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijo. Confundiendo, por supuesto, ella fiscalía con sistemas institucionales, con psicólogos, porque la pasearon por todos lados, porque bueno, la justicia tiene que... Pero a veces el sistema judicial es tan perverso, tan perverso, que te hace pasar todo por un camis tan fino que es totalmente ajeno al mundo de Vero. Fiscales, jueces, gente que te habla. No tenemos la ayuda de nadie, por supuesto, la ayuda del refugio. Y ahora, doctor, porque hay algo que contaba Pablo, que supuestamente después de la denuncia de Verónica, ella debería haber ido a su casa y lo tendrían que haber sacado a Cacho Garay. ¿Por qué eso no sucedió, que es algo que la justicia debería haber hecho? Ella está en su casa, la casa al que lo excluyeron es al señor Garay, que no está en su casa. Pero me refería al primer día, doctor. Pero le dieron tiempo para que él saque las armas, para que me robe mis pasaportes, mis documentos. Ah, cuando él se quedó, ahí fue que sacó los documentos. Sí, yo cuando fui a ampliar esa denuncia en Mendoza, que se quedó cansada, asustada. Bueno, voy con dos oficiales, que se suponen que tenían que ser chicas. Cuidarte. Sí, cuidarme. ¿Y eran hombres? Mujeres. Y yo iba a pasar a un refugio, por esta gravedad de que este hombre es muy violento. Entonces, cuando esos fiscales se dan cuenta que era él, ahí cambian completamente. Y se sacaban fotos con él. Es una vergüenza, chicos. Se sacaban fotos con él y decían, yo decía como que estas cosas yo ya las he vivido, esto, con estas locas que... ¿Vos eso lo viste? ¿Ah? ¿Eso lo viste o te lo contaron? Lo vi, lo escuché, estaba ahí y uno, y estaban así. Vení, le decían, vení para... Vení... Bueno, y yo escuché cuando se sacaban fotos, y él así sin... Como sin nada. Él mostraba, mirá, tengo esta antigüedad, tengo esto. Claro, ¿cómo no vas a estar en la ropa? Y me decían, mirá, solamente te podés llevar ropa. No te podés llevar nada. Si él no quiere que vos te lleves esto, vos no te lo llevas. Y ahí aprovechó para esconder las armas, que no salen en las fotos. Aprovechó para robarme documentos míos, aprovechó para robarme... O sea, ¿eso no lo tenés con vos, Verónica? No, él robó todo eso. Todavía no tenés tu documento, ni... O sea, tengo el... El SILA, el que tenés vos. El DNI, pero lo que es visa, pasaporte, no tengo nada. Se robó documentos míos, todo se robó. Sí, y las armas porque él... Y las armas porque sabía, es muy vivo. Él dejó las armas antiguas, esas que no... Que parezcan de colección. Sí, pero las armas con las que... ¿Se hacía el desentendido cuando le preguntaban? ¿Se hacía el desentendido? Esas armas desaparecieron y yo más o menos puedo estimar que las puede tener. Y por miedo yo no lo voy a decir. ¿Él te apuntaba en la cabeza con esas armas? Sí, muchas veces. Ay, por favor. Es fuerte, doctor, ¿eh? La verdad que uno la escucha y no se puede... A mí, como le digo, a mí la gente no me importa si me creo o no. Yo le hablo a las personas que son víctimas realmente, porque hay personas que ellas critican porque nunca han vivido esto que vivo yo. Yo quiero decir a las víctimas, como soy yo, soy una víctima que sufrí todos los abusos posibles, todas las violencias posibles. Sí. ¿Y en qué está la denuncia, doctor? Le voy a preguntar a tu abogado. Bien, Córdoba, como bien señaló Pablo, ya se están dando las testimoniales, que no es una amenaza, así como dicen algunos medios. Es una amenaza de muerte. Es una amenaza de muerte que es real. Y en Mendoza, Flor, como te decía hace unos momentos, a mí me llevó una semana tratar de lograr que Vero me diga, no, yo solamente tengo esto, que es la denuncia de amenazas. Y recién el día lunes ella fue a ampliar la denuncia donde contó todo esto que relataba y por motivos de reserva no podemos hablar con lujo de detalle de la minuciosidad de la denuncia, pero te imaginarás de lo que se trata, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la comunicación. Gracias a ustedes por tratarla bien a Vero, que es una chica joven, linda, talentosa y que va a poder salir adelante de ella. Ya lo creo. Ya lo creo que va a ser así, la vamos a ayudar para que eso suceda. A mí se me está terminando el programa, Vero, pero me gustaría, estabas hablando de que este mensaje es un mensaje poderoso para todas las mujeres que están atravesando. Me quiero terminar con eso, que hables a la cámara y que le digas a las mujeres. Yo le quiero decir a muchas chicas jóvenes que no se crean que la manera de llegar, que es por un hombre, que no sé cómo en ese cuento, y que si son violentadas, por más que se estén muriendo de miedo, que vayan y denuncien, que no tengan miedo a denunciar. Porque yo tomé 13 años de las que soy arrepentida, de no haber escuchado a amigas, de no haberme dado cuenta, porque naturalicé todo y por miedo, porque era una cosa que estaba muerta de miedo. Que denuncien, que denuncien porque si esto va a seguir pasando, todos los días se muere alguien y la verdad que es horrible. Y estos cerdos, porque otra cosa no se les puede decir. Para mí esta persona hoy está muerta y sepultada con todo eso que me hizo, con esa cara de bueno, es un asco. Yo le quiero dejar ese mensaje a las chicas que yo no me callo más y que estoy viva y por eso quiero hablar. Y a mí no me calla más nadie y nadie más me dice qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué no tengo que hacer. O sea, estaba así completamente... Yo perdí el control total de mi vida. O sea, yo hoy es como que te hacen dudar hasta de que sos una persona normal, te hacen creer que sos loca. No sé, es horrible, es horrible. Por suerte... Y otra cosa, yo no quiero que me digan más Bambi. Yo me llamo Verónica Macías. Alguien me quiera seguir que me diga. Es así. Gracias Verónica. A vos. Vamos a estar siempre apoyándote. Te quiero terminar con un abrazo porque... Es muy fuerte todo lo que hiciste hoy. Y vos no sabés a cuántas mujeres ayudaste. A muchísimas. Gracias por abrir tu corazón. Nos despedimos. Me voy de acá. Un programa muy fuerte. Espero que haya ayudado a muchísimas personas a salir del calvario que están viviendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.